Esta noche, 2215. Hola. Necesito pasar, necesito entrar. ¿Sí? ¿Te pasa? Para mí el tipo la obliga a prostituirse. La verdad es que estamos un poco preocupados por la relación que tenés con Sergio, se llama tu marido. Sí. Yo estoy enamorada de Bruno. Fui a ver igual las cosas sobre... sobre a nuestro hijo. Bueno, nuestro hijo le adoptó una familia de mucha plata. La 1-5-18. ¡Cura! Buenas noches. Tranquilo, tranquilo. Esta noche, 2215. Por Canal 10.